Paraguay y Argentina, que tienen la misma cantidad de puntos. El equipo de Dunga marcha a 5 unidades de líder, Ecuador, lejos de una zona históricamente ocupada por ellos en la parte alta de las posiciones. El empate de la última fecha, 2 a 2 ante la selección de Uruguay, levantó críticas al equipo, sobre todo por el desarrollo de este partido, en el que dejaron escapar la victoria cómoda de 2 a 0 frente a los de Oscar Washington Tavares. Además, Gabriel Barbosa Almeida, más conocido como Gabiol, será quien reemplace a Neymar en la convocatoria de la gana niña para el juego de este martes ante la selección de Paraguay. El delantero del Barça, de tarjeta mariquí contra Uruguay, deberá cumplir sanción, lo que le permite pensar ya en el clásico del 2 de abril contra el Madrid. Ante esta situación, Dunga decidió llamar a Gabiol, que estaba convocado en la Olimpícola de Brasil, para completar entonces el cuadro que están enfrentando a la selección de Paraguay. Y lejos de la eliminatoria, pero que sí acaparan atención por lo que tenemos para esta fecha de FIFA, son los Juegos Europeos. Los amistosos europeos, especialmente cuando hablamos de Alemania contra Italia, y de Inglaterra, ante la selección de Holanda. A partir de lo que, cuando hablamos de la selección de Inglaterra, este lunes, trabajó allá en Watford, su último entrenamiento antes de enfrentar este segundo amistoso, ante la selección de Holanda. Los de Ray Hudson llegan con la moral por las 1 después de derrotar el sábado a Alemania, 2 a 3, dándole una remontada histórica, en verdad, ya en Berlín. Desde el Mundial, Inglaterra disputó 18 partidos con balance, ya de 14 victorias, 3 empates y tan solo una derrota, frente a España 2 a 0. Su fase de clasificación para el Ebro fue impecable, en 10 triunfos, 31 goles y apenas recibieron 3. Después de la grandísima decepción que supuso el fracaso en la primera fase del Mundial de 2014, los ingleses renovaron su plantel y vuelven a ilusionar. En noviembre perdieron 2 a 0 ante España, como les decía, pero las victorias después, en otros duelos de preparación ante Francia, 2 a 0, y el sábado en Alemania, 3 a 2, disparan las expectativas alrededor de este equipo con nuevas estrellas como Harry Kane y también como Jamie Vagic, los dos máximos delegados de la Premier League. Holanda, por su parte, que es un equipo lamentable, no hay que estar en plena reconstrucción, hay que recordar que la selección de Holanda los clasificó para el Euro, y el viernes perdieron, habitual en ellos, 3 a 2 ante la selección de Francia. Bueno, eso llegamos al final, gracias por su compañía, sigan en la programación de Telemás, los canales 15, 100 y 704 en Cable Tica. ¡Que les pasen bien! ¡Gracias! ¡Gracias!